Mientras que para unos es un día de fiesta y exhibicionismo, para otros es el único momento para demandar que se respeten sus derechos humanos. Se trata de la segunda marcha del Orgullo GDL que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo, en la que se espera la asistencia de 100.000 personas provenientes de varios estados de la República y de organizaciones civiles. Marcharemos por el derecho a todos los derechos, matrimonio igualitario, reconocimiento de las y los hijos de las familias LGBT, reconocimiento de la identidad sexogenérica, ley para sancionar y prevenir la discriminación en el Estado de Jalisco aún ausente, protocolo de actuación para tipificar la discriminación, políticas públicas para atender a la comunidad LGBT y por el derecho a marchar. La marcha iniciará en la Minerva a punto de las 14 horas para proseguir por Avenida López Mateos, Avenida Hidalgo hasta Chapultepec y finalizar en la Glorieta Niños Héroes con un mitin festival. Terminando la marcha se realizará un mitin donde se recordará el pliego petitorio del año pasado, el cual se le entregó a los diputados, los cuales no trabajaron en ello, se mencionarán los actuales pliegos petitorios, se entregará un reconocimiento a Marta Naulart por sus 36 años de activismo, la cual dará un discurso al igual que algunos activistas y la presentación de diversos artistas en el escenario porque la lucha no está peleada con la fiesta. Las demandas que señalan en el pliego petitorio y que van dirigidas a la esfera política, en específico a los candidatos a diputados y municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, se reducen en una ley contra la discriminación, matrimonio igualitario, reconocimiento legal de la identidad sexogenérica, reconocimiento legal de los hijos de las familias LGBTI, políticas públicas que atiendan a la comunidad y la declaración de la ciudad de Guadalajara como gay friendly. En el estado de Jalisco los políticos se acuerdan de las personas LGBT cada tres o seis años que también somos ciudadanos, traducido a sus intereses, somos votos. Con información de Mariana Coronado, Milenio Noticias.